Quiero que seas el líder de los apóstoles Miguel Nunca pudo aceptar que hace 20 años Sali me eligió a mí y no a él Y esta es su venganza Pero la venganza Se combate con más venganza ¿Cómo es ella? Ella es ella ¿Qué pasó? Miguel Me siento absorbado Uno nunca sabe hasta dónde pueden llegar Porque resulta que a algunos no les alcanza con las 8 horas El aguinaldo y las vacaciones Ya no puedo seguir escapando de la muerte Y sí Soy carne de conserva Yo pienso que todo artista El artista, artista que siente que quiere lo que hace Siempre desea morirse en el conseño Como le tocó a la Fabiola Te loR Ya no Giuse LoR 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 ¡Suscríbete!